Una peli cordobesa, una peli de terror que de la mano del estreno llega la vuelta también del autocine. Y vamos a hablar con el director de Animal Moribus, que es Octavio Revol, que ya está en línea para charlar con nosotros. Octavio, ¿cómo andás? Y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, contanos cómo estás vos a días del estreno, ¿no? Con este doble desafío, ¿no? Presentar una nueva peli de terror y con esta modalidad de la vuelta del autocine. Sí, sí, bueno, la verdad que, para aclarar un poco, me parece, hay que decir que la película Animal Moribus es del año 2017. Nosotros ya hemos hecho un par de estrenos en el Cine Club, acá en la ciudad de Córdoba. Hemos hecho alguna función extraordinaria, también en el Centro Cultural Córdoba. Ha recorrido muchos festivales a nivel mundial y tiene la particularidad de ser la primera película cordobesa premiada en Hollywood, ya que ganamos el premio Mejor Pedícula Extranjera en un festival en Los Ángeles, en el cual estuvimos en agosto del año pasado con mi socio Ora French, que es el director artístico de la película, recibiendo esta estatuilla, por así decirlo, en este festival hollywoodense. Y ahora, como es muy difícil por ahí conseguir distribución en el país y en la ciudad por la escasez de salas que tenemos, pudimos conseguir revivir una experiencia que para mayores de 30 años, calculo un poquito más, han llegado a vivirla, que es la del autocine, que hace 32 años que no se hace una proyección de este formato en la ciudad de Córdoba, y ahora hemos logrado resultar esto trayendo una pantalla de Buenos Aires. Esto va a ser el viernes, ahí en el estacionamiento del Córdoba Shopping Center. Contame, para los que quieran ir, dónde se sacan las entradas, hay que concurrir a qué hora, con tiempo, cómo es la modalidad, cómo va a ser la posibilidad de que la gente escuche la película en el auto, cómo está pensado eso. Bueno, antes, cuando uno iba al autocine, yo logré ir a un autocine que hubo en Córdoba muy famoso, que estaba acá en el tropezón, pero muy de chiquito, a ver un par de películas, y recuerdo que vos llegabas al autocine, bajabas el vídeo, agarrabas el parlante que tenías en el lugar donde estacionaban, y lo enganchabas en la ventanita para escuchar el audio de la película, que por supuesto no era el adecuado, era un audio muy flojo, por así decirlo, pero bueno, era lo que había en ese momento, y ahora justamente tenés la oportunidad de escuchar la película en tu auto, pero a través de una sintonía FM, que sale contratado, digamos, el evento, el producto que uno alquila, que trae de Buenos Aires, viene con una antena que te agarra un cierto perímetro de autos que tenés en el predio, y a través de una frecuencia anulada escuchás en tu auto la película, el audio de la pantalla. Bueno, me imagino esto, cómo va a cambiar la forma de escucharla, porque la fidelidad que tiene la FM, además me imagino en ese sentido, está buenísimo poder aprovecharla así, ¿no? Ustedes cuando lo pensaron, sabían que estaba esta posibilidad de que sea de esta manera. Sí, sí, yo había leído que hoy los autoscines ya venían con esta ventaja de poder escucharla con el stereo de tu auto, por ende era ya un avance absoluto, ¿no? Era más fácil incluso, es como que tenés que poner solamente la imagen, porque te despreocupás del audio, porque el mismo sale y se escucha en la calidad que uno tiene adentro del auto, ¿no? Puedes tener un sonido estéreo, puedes tener un sonido surround, dependiendo de aquellos que le ponen mucha plata al audio de su auto, etcétera, 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 uno realmente escucha la película en su vehículo, esa es la particularidad que tenemos, y esto sería el viernes 21 de junio, pasado mañana, en el teléfono del Córdoba Shopping Center, el que está más abajo, por supuesto, el que uno puede ingresar a través de la calle José Gosechea, y las puertas se abren siete de la tarde, siete y media aproximadamente, y a las nueve y cuarto cerramos el estacionamiento, uno puede adquirir sus entradas en los locales anticipadas, en los locales de Black Pan, o en el local de Fabs del Córdoba Shopping Center, y si no, en la misma boletería del Autocine, que debe estar habilitado el viernes. La capacidad es muy limitada, así que los que quieran llegar realmente a ver la película, deberían venir más temprano. La pregunta, ¿se cobra por auto o cómo se cobra allí las entradas? Se cobra por auto, se cobra por auto, el precio es de 500 pesos por auto, por supuesto que uno puede entrar con la cantidad de personas que quiera, lo recomendarles, no más de tres, obviamente en el Autocine, digamos, lo ideal es ir a dos, y si va uno atrás, se acomoda al medio. Todos van a tener posibilidad de verla bien en la película, porque la pantalla es muy grande y está como elevada, entonces ningún auto va a tapar al otro, y la disposición de vehículos está a cargo de profesionales, así que todos van a poder apreciar la película cómodamente. Bien, bueno, la invitación está hecha, ahora hablemos de Animal Moribus. Contame un poquito de qué va la peli, sé que es género de terror, pero bueno, estuve viendo el avance, el tráiler está muy bueno, pero quiero que me cuentes vos cómo surgió la idea y por qué esta idea de hacer este cine. Bueno, Animal Moribus es el primer largometraje de Cautra Arts, una productora de cine independiente de acá, de la ciudad de Córdoba, que la filmamos entre el año 2015 y 2016, fue realmente un experimento con mi socio Hora French, de hacer esta película y agarrar un género que servía mucho para que sea una ópera prima, que es nada más y nada menos que ese género bizarro. Animal Moribus es una comedia de terror, que tiene, está, digamos, influenciada por el cine flasher hollywoodense de los ochentas, como Martes 13, Pesadillo en el Profundo de la Noche, Halloween, y películas de monstruos y transformaciones de hombres lobos, como Un Hombre Lobo Americano en Londres, Alien, Depredador, que tiene también mucha influencia por parte de cómics, y nuestra idea siempre fue de respetar ese cine con el que crecimos, en lo que todavía la computadora no tenía una presencia tan importante como la tiene hoy. Nosotros hicimos absolutamente todo a pulmón, con efectos especiales, efectos de maquillaje, prótesis, todo inspirado en esa especie de género de los ochentas, por ende lo que van a ver está sin uso de computadora, transformaciones, monstruos, muertes, ese tipo de cosas. A ver, para que uno un poco vaya visualizando lo que va a ver, monstruos, vamos a ver criaturas así, monstruosas, devorándose gente y mucha sangre así corriendo en alguna de las víctimas. Sí, bueno, justamente la película tiene ese toque gore de sangre, vísceras, lo que vemos hoy en series de zombies, etc. Hay un monstruo en particular dando vueltas, la película cuenta la historia de una pareja de amigos, un chico y una chica que recorren un pueblo en auto, un pueblo desconocido, y son acechados por dos punks, dos punks que también son detectables, que van en otro auto, que empiezan a seguir a esta pareja para tratar de asustarlos, de robarles, etc., sin saber que en esta misma ruta hay una criatura humanoide, monstruosa, dando vueltas, con la cual uno no puede establecer contacto visual, porque si la criatura se entera que fue quien la viste, te va a buscar y te va a matar. Es así de simple, es una comedia de terror muy bizarra, que ha tenido un muy buen recorrido en festivales, ha tenido críticas muy positivas, ha sido elegida en el Buenos Aires Rojo Sangre para la competencia bizarra, pero, bueno, lo más importante es que realmente está hecha en Córdoba, está hecha todo por un equipo de cordobeses que creyeron en una idea, que siguieron a este equipo de Cabustradar, que les gustó, muchos profesionales que nos bancaron de entrada, y, por supuesto, tener el reconocimiento de que es la primera película filmada en Córdoba, premiada en Hollywood. Octavio, ¿y hay algún guiño local a la cosa, o podría ser una pareja acechada en cualquier lugar así de la naturaleza, o pueblo de cualquier ciudad o región, o tiene así algunos toques locales? Bueno, los toques locales, no, la película es atemporal, y también no quiero dar precisiones sobre dónde transcurre la misma, pero, por supuesto, escuchando a los actores, que son como Gonzalo Tolosa, que es un excelente profesional de Córdoba, integrante de la comedia cordobesa, con el cual tuve el agrado de poder trabajar en esta película, y otros más, Santiago Zapata, Camila Murias, Gastón Palermo, Renzo Fabiani, todos tienen acento cordobés, ¿no? No es que, no sé, bueno, no es una película con un castellano unificado, ni mucho menos, sino que eso les puede dar la pauta de que estamos en las sierras de Córdoba. Bien, hasta ahí para que después la gente de vele el misterio cuando esté viendo la peli. Bueno, la verdad que te felicitamos por el estreno, por la iniciativa, si no, se puede ver en el autocine, se puede buscar en algún sitio web, ¿hay alguna otra forma de poder mirar Animal Moribus para que aquellos que nos guste ese cine y ver cómo lo han explorado ustedes podamos verla? Mirá, la película tiene una calificación apta para mayores de 16 años, por lo cual todavía no podemos viralizarla, pero sí estamos buscando, por supuesto, distribución, ya tenemos gente de Buenos Aires interesada, tenemos gente hasta de México interesada en la distribución de Animal Moribus, así que esperamos que no más allá de este año la película pueda llegar a la cartelera local y la gente pueda ir al cine a verla como una película más en la cartelera. Bien, la última, una referencia muy personal. Cristian del Judice multifacético que entre otras cosas sé que ha trabajado en algunas producciones tuyas, ¿está en esta peli o estuvo no trabajando en otros trabajos? No, Cristian es un enorme profesional, un gran amigo mío al que también tengo el agrado de poder decir que Joe Fish lo hizo debutar por primera vez en la pantalla con un cortometraje mío, él ha trabajado por supuesto en el futuro con nosotros, pero para responder a tu pregunta en Animal Moribus, Cristian del Judice no aparece. vamos a estar viendo Animal Moribus y buscando el resto de los materiales que sé que ya venís explorando justamente este género y de manera muy acertada. Te mandamos un abrazo Octavio y vamos a tratar entonces del viernes estar allí por el Corva Shopping Center para mirar la peli, dejamos a los chicos y nos vamos a entretener sobre todo porque me parece que esa es la idea y esto que hay que rescatar, la factura cordobesa en este tipo de cine y con esta iniciativa me parece que está buenísimo y la verdad que te felicitamos por el laburo que es también hacer una producción independiente y poder moverla y distribuirla que eso es un trabajo que la gente no conoce pero que es muy difícil sobre todo para las producciones locales. Muchas gracias, muchas gracias por la nota y por el aguante, etcétera. He sido 11 años locutor de radio y sé muy bien lo que es estar ahí y el fanatismo que tiene la gente que hace radio así que los felicito por el programa. Bueno, hoy en día podemos hacer algunas charlas sobre cómics, cine de este tipo e incluso esta cultura pop así que cada vez se va agrandando más porque en Córdoba están pasando cosas. Un abrazo Octavio y muchas gracias. Gracias a ustedes cuando quieran. Dale. Ahí pasamos.